Bueno, muchas gracias por el apoyo, sí, al principio costó bastante porque Copiapó se reprimió bien, no cerró las líneas, no hizo una marca bien estricta en el medio, costó obviamente romper sus líneas, pero a través de nuestro juego que nos caracteriza, que es el juego construido, de buscar las bandas, de tener la posesión, se pudo abrir el marcador. Hemos tenido también altas posibilidades con balones detenidos que hemos marcado la diferencia y ahí ya después el juego se abrió para nosotros y controlamos el partido hasta los 90 minutos de juego. Sí, no era fácil ganar el grupo en Norte, independiente que sea cortito el campeonato, vencer seis veces a todos los rivales, tanto en la visita como acá en nuestra casa, era una tarea difícil. Todos los equipos también nos quieren ganar porque saben que las condiciones que tenemos como club se están mostrando, los van fuertes, pero se logró el objetivo de primero clasificar hace un par de semanas atrás y de poder terminar invicta el torneo y además quedar primero la tabla general de los mejores equipos que participan en el torneo de la primera vez. Bien, bien, con harta confianza también porque tenemos la suerte que el plantel es casi el mismo que el año pasado, tuvo a punto también de ascender, lamentablemente por los penales, que tienen más experiencia, más rodaje, que tienen esa hambre obviamente de querer lograr el ascenso y ahora esperar el rival, porque hasta el momento podría ser Temuco, si no podría ser otro rival, pero lo más probable que sea Temuco, así que ahí vamos a estar enfrentando y preparándolos bien. Esta semana igual, de para nos ayuda a recuperar las jugadoras que tuvieron una pelea tocada y todo, para allá preparar los partidos de ida y vuelta y ahí andamos, a necesitar el apoyo de la gente de Coquipana para el partido de vuelta. Esta tarde fue un partidazo, un partidazo, la verdad es que claro, al principio quizás estábamos un poco ansiosas, pero el fútbol es netamente colectivo. Esto fue netamente trabajo en equipo, más que hacer los goles, más que finiquitar, es un trabajo en equipo y la verdad es que estamos muy contentas, muy contentas, nos hemos esforzado, nos hemos entrenado cada día y esto es el resultado de cada esfuerzo de cada día, a todas las personas, a todos los jugadores que estamos acá, hemos hecho un gran sacrificio, así que por eso estamos donde estamos. Nosotros resaltamos mucho el trabajo en equipo, resaltamos mucho el compañerismo y el esfuerzo. El esfuerzo, como te digo, cada jugador acá ha dejado algo por estar a casa y esto ha sido el resultado. El compañerismo, la unión que tenemos en la cancha, en el camarín, todo se ve reflejado acá, la unión entre cuerpo técnico y jugadora. Y tenemos garra, tenemos fuerza y coraje y vamos a salir adelante y vamos a levantar esa copa del ascenso. La alegría, la alegría es vestir a sus colores y alegría, alegría pura y la verdad es que volver y ser un aporte en el equipo es lo que me llevo y mi compañera, el cuerpo técnico, es muy feliz por mi regreso y entonces vinimos a aportar y te digo, vamos a levantar la copa y ya está. ¡Qué inmunidad se va! ¡Hala!